Música 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 No me llevo nada, sin que nada no te dejes Sigues muy pronto para estas palabras, pero las de ti ¿Cómo eres en México? No me cuento, no me cuento, no me cuento Sin que las horas se pasan, pero no han días nacidos Como me llené a las horas, tus horas me llené a las horas Y no te extraño, te extraño, pero te llamo y olvido Como te quiero y te quiero, pero ese amor ya no es mío Sin que tú la perdida, acabamos de un canario Quisiera quedarme, pero ahora no estás tranquilo Sin que las horas se pasan, pero ahora no estás tranquilo No te quiero, que te enamores Cuando al final voy a estar cuando tú llores Cuando te quiero, que te ilusiones Y recordar nuestra distancia con canciones No te voy, que te ilusiones Solo es feliz porque yo vine contra ti Que no tenga la sentencia de la puerta Estoy a esta casa, recuérdame Gracias por ver el video